y ya está aquí ya ha llegado el parlamento europeo ha aprobado la ley mica y la ley de transferencia de fondos mica requiere que los proveedores de billeteras cripto y de plataformas de intercambio reciban una licencia para operar dentro de toda la unión europea además obliga a los emisores de monedas estables a mantener reservas suficientes por otro lado la regulación de transferencia de fondos requiere que los operadores de criptomonedas identifiquen a sus clientes para detener el lavado de capital las leyes entran en vigor en 2024 y convierten a la unión europea en la primera jurisdicción importante del mundo en introducir una ley cripto integral y cuál es tu opinión sobre la ley mica la ley de regulación cripto a nivel europeo compártenos tu opinión debajo en los comentarios que estaremos encantados de conocerla no 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 no